Hola que tal mi gente soy mi gente de saludos amigos el presidente y son ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal familia así pues como están viendo por ahí si viene lo que es el nuevo supermercado hay unas cositas más por ahí mi gente es que la verdad me he enterado y no quise pasar por alto sino les quise traer rápidamente este video pero antes de continuar con el video mi gente pues te invito a que me regales un buen like compañero pulgar arriba y que te suscribas a mi canal y que activas esa campanita para que youtube te pueda notificar videos que yo estaré subiendo a mi canal bueno de una vez que te hayas suscrito a mi canal pues agárrate porque comenzamos y nada pues mi gente el día de hoy cuando amaneció pues mi gente había visto lo que es otros youtuberos que habían subido lo que es esta portadita que estaba para ciencia así bueno estaba como tipo viral y así pues entonces me puse a investigar de que se trataba lo que es esta portadita y pues chicos me pude investigar viendo así que es una colaboración que galén está haciendo lo que es con otro juego que es de rol no sé tipo ronar o algo así creo que es el nombre la verdad mente es conozco este juego nunca lo he jugado la verdad pero bueno es una colaboración que gane está haciendo con este con este otro juego y pues bueno mi gente pues gracias a lo que es este este juego así galén está sacando lo que son estas dos skins compañeros y estas dos skins son las que van a salir en el juego pues unas imágenes por ahí se habían filtrado compañeros se habían filtrado en blancas de unas dos esquinas por la verdad no sabíamos de qué era atrás pensando que le pasó a él y tipo así pero como pueden ver aquí mi gente de esto se trataba las dos imágenes ya que la verdad mente tiene muy aparecido mi gente pues sí y estas dos imágenes pertenece a lo que es a la portadita que estamos viendo ahora mismo de este juego que se va a venir que está logueando galena y pues si mi gente esas son las que son esas dos imágenes y también como pueden ver ahí una una bolita como tipo pajarito y es que color color rosado pues galena estará regalando lo que es esto mi gente gracias a que se estarán logueando el juego o tipo así creo que vendrá la verdad desconozco que será este pero es como un tipo casquito que nos van a dar por loguearnos o por jugar no sé cómo vendrá esto pero así nos van a dar y nada mi gente pues contándole aquí también lo que es hace bien que ya se viene lo que es el supermercado ya que la vez pasada hubo lo que era la tienda misteriosa así como pueden ver y pues mi gente aquí una imagen que ya se filtró lo que es también en la región de brasil pues ahí a ellos le viene lo que es esto el 5% de descuento pero ya saben que eso puede variar chicos a veces sale menos a veces sale más y pues a ellos le viene lo que es este skin de este Dino mi gente y quizás mente problema nosotros no se esté viendo lo que es este skin se acuerda que hace un tiempito yo ya filtré lo que era la imagen de este skin de Dino que se iba a venir y pues no sabíamos cómo iba a venir pero ahora ya lo podemos ver quizás probablemente venga lo que en este supermercado que ya se viene probablemente también venga lo que es el personaje Halo, el pase elite y muchas cosas que siempre vienen y ojo estoy diciendo que probablemente venga lo que es Halo no estoy asegurando no estoy afirmando como siempre dicen dices esto y luego nunca llega y así pues no mi gente por eso no quisiera que me interpreten quizás mente venga es su probabilidad muy baja la verdad y pues bueno aquí les estoy mostrando lo que es la skin de este Dino que yo ya le había mostrado el nombre de este Dino era Dino Ging si algo así se llamaba pero quiero agradecer la imagen de esta que estamos viendo aquí que es gracias a Leopau que también sube contenido muy bueno es un compañero de la región de Brasil si quieren ir a verlo pues aquí en la descripción del video les estoy dejando lo que es el video de Leopau así que bueno podemos ver lo que es aquí la skin de este Dino que si bien está muy bonito como dije en el video anterior me gusta lo que es mucho pero lo que no me gusta es el diseño que siempre es el mismo mi gente siempre es el mismo lo que único lo que cambia de estos Dinos es la color nada más pero ahí está bien bonito y quizás mente si me lo saque chicos así que bueno nada mi gente esto ah no perdón como yo me olvidaba pues antes de terminar con el video pues quiero mostrar lo que es aquí una cinemática un pequeño video que ya salió lo que es el próximo pase elite de marzo y si mi gente el próximo pase elite de marzo va a ser este que están viendo aquí pues la verdad mente este es un video del pase elite de marzo que ya se viene está muy bueno es como tipo apocalíptico o algo así pues mi gente ahí como pueden ver está la verdad mente está bien bacán lo que es esa cinemática la verdad tampoco está muy completa ya que los personajes salen todavía lo que es en blanco pero mi gente ya podemos nosotros ya imaginamos cuáles son y son los que están viendo aquí si esto es lo que están viendo aquí y son los personajes mi gente como ya lo había mostrado anteriormente y bueno nada mi gente pues ahora si les dejo y conmigo será hasta la próxima si yo lo permite y como dije en el inicio regalame un buen like compañeros si este video te agrado y conmigo será hasta la próxima cuídate bye